Buenas noches, gracias por su presencia, soy el profesor y licenciado Hernán Farías Lómez, secretario de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldana. El Museo de Historia Mexicana, enmarcado en la conmemoración de su 20 aniversario, aún está coordinándose con nuestra asociación y mucho agradecemos a la licenciada Elvira Ramos, aquí presente, que siempre ha sido uno de nuestros mejores apoyos para difundir la historia y la crónica de Nuevo León. Hace 11 años, en un espacio muy reducido, con visitas para café, del Café del Museo de Historia, inició este proyecto que hoy es emblemático del Museo de Historia Mexicana, de Café con Historia. Estamos iniciando el décimo primer año del ciclo de Café con Historia, con el tema Las Haciendas, Espejo de Nuestro Tiempo. El día de hoy tenemos como expositor el profesor y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, cronista de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, para quien les pido lo recibamos. Quiero que me permitan leer una semblanza, su cinta de sus actividades académicas a través de toda su vida, profesión. Héctor Jaime Treviño Villarreal es profesor de instrucción primaria, egresado de la Escuela Normal Pablo Olivas, de su pueblo de Andal, Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Maestro de Educación Secundaria por la Escuela Normal Superior del Estado, con la especialidad de Ciencias Sociales. Licenciado en Historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Orgullosamente egresado de su primera generación y contador de comercio por la Academia Comercial Sabinas. Es geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural, periodista y en su avatar existencial no le han sido ajenas las actividades deportivas donde ganó más de un centenar de campeonatos. Un aspecto poco conocido del maestro Héctor Jaime Treviño. Fue líder estudiantil de las escuelas normales y dirigente sindical y subdirector de la normal superior. Ha publicado más de 70 libros y folletos e infinidad de artículos y editoriales en periódicos, revistas, radio e internet. Comentarista editorial en radio y televisión. Fue director del Archivo del Congreso del Estado, subdirector del Archivo General del Estado, director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con sede en Hacienda de San Pedro, en general, su aso a lo largo. Ha recibido más de 15 medallas y condecoraciones e infinidad de diplomas y reconocimientos. Condujo el programa de televisión Esto es Nuevo León. Presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, en tres ocasiones. Director del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, Sección Nuevo León, en dos períodos. Director del Centro de Historia Oral, promotor y fundador de la Asociación Estatal de Cronistas, don José P. Saldaña. Fundador y director del Colegio de Cronistas e Historiadores. Fue delegado federal, hasta hace poco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Nuevo León, en Coahuila y Nuevo León. Actualmente conduce el programa Nuestra Historia, que transmite Canal 53 de Televisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León y colabora en el programa radial La Grillotina de Dominio Digital FM 96.5. Preside el Consejo de Historia y Cultura de Sabina Sidalgo, Nuevo León. También el Liceo Fraiser Bando, fundador y director vitalicio de la Academia de la Lengua Vipérida. Con ustedes, el maestro Héctor Cañez. Estimados damas, caballeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este ya prestigiado ciclo de café con historia. Es todo un éxito, ya lo dijo el maestro Hernán Farías, a través ya de 11 años, que nos da mucho gusto. Les agradezco que estén aquí porque las condiciones que hemos tenido climáticas, sobre todo la lluvia que nos molesta, fíjense nomás, en una región tan área que nos molesta la lluvia, ¿verdad? Que no estamos impuestos. En la realidad somos, el norestense es hombre de sol, necesitamos el sol. Y ahora, pues, no lo hemos tenido y andamos hasta enojados. Pero hay que ver el lado positivo porque las muchachas estas del pronóstico dicen, ¿qué mal clima tenemos? Si está tempradito, si está todo a darse. Entonces, es cuestión de actitud. Hay que, este clima, hay que entenderlo, conocerlo. Y claro, en una cuestión deportiva, gracias a ustedes mentalmente, ¿cuántos baches sortean y cuántos caen? Y ya veré el marcador. Ya he caído en 12, pero ya libre 13 y hay base. Porque si no, nos vamos a terminar enojados y todavía faltan 10 meses con esta línea. Bien, yo quisiera, aparte de agradecerle su presencia, que hay personas muy entrañables para mí aquí presentes, pero yo sí quisiera que le damos un fuerte aplauso a un amigo, compañero, que además viene caracterizado, es el Conde de Agualegua, el amigo, compañero. Y le damos la visión especial porque el Conde siempre está con nosotros en las buenas, en las malas y ahí está. Es entrañable amigo, el cual lo queremos, lo queremos mucho. Y que siga haciendo esos personajes tan fabulosos, del tío Mito y toda su realidad que lo acompaña, ¿verdad? Y además, el agradecimiento a todos los cronistas que están aquí presentes y a los miembros de la Academia de Lengua Imperina, ¿verdad? Porque si no, mañana me fusilo. Ya tenemos la sesión a las 8 de la mañana, al cual está abierto. Están invitados ahí a ver a los nivorones hombres y mujeres. No hay discriminación, no hay problemas ahí, sea la profesión o el oficio que tengan. Es libre cada quien paga su almuerzo, eso sí. Ahí no se los sorteamos, porque cada quien lo paga, ¿verdad? A las 8 de la mañana en el Regio Gonzalitos, tengo que echarle el comercial, los esperamos. Hay sabiduría, se aprende. Pregúntenme aquí a los compañeros para que vean. Bueno, y antes de iniciar mi charla, quiero presentarles a Vicky Garza, que es la directora de Desarrollo Turístico de Sabinas, que es la directora de Desarrollo Turístico de Sabinas y Álvaro. Vicky, muchas gracias. Una primera dinámica activa, ya fue primera dama de Sabinas. Nunca digo esto, lo voy a decir. Ni modo, Vicky, ni modo. Cuando era la primera dama de Sabinas, la gente decía, ¿por qué Vicky no fue la alcaldesa? No sé, ya digo, eso ya depende. Pero así dicen en Sabinas, ¿eh? Entonces, ella toda actividad ha hecho unos festivales que ya son institucionales en Sabinas. Hay uno que se llama un motor rock. Ustedes se imaginaran, gente que va en motocicleta en Ojo de Agua y hace con música y con rock. Aquí ellos dicen, no, ya está, eso es un exitazo. Y nunca hemos tenido un problema. Hace otro de exhibición de los bochos. Y se llena de ocho dos Sabinas ahí y va la gente. ¿Cuándo es este bikini? El de motos es el 25 de abril. Y el de bochos es en julio. Al rato platicas de eso, ¿no? Fíjate, y aquello es una maravilla, ¿no? Aparte, el 21 de marzo inicia la temporada turística en Sabinas y es fabuloso porque el Ojo de Agua es petórico, ¿no? Cancela la entrada del Ojo de Agua porque no puedes entrar. Aquello es una cosa maravillosa en nuestro pueblo. Pero bueno, de eso platicaremos al rato y ella nos va a platicar. Este logo lo puse aquí, es el de Centro de Historia Oral porque aquí la gente del Museo de Historia hizo un evento de narración oral y agarró el logo nuestro. Pues qué bueno. Encantados. Otros se enojarían, ¿eh? Ay, ¿por qué andan poniendo el logo de nosotros? No, hombre, que lo pongan. Ahorita comentaba con Pedro Navor que cuando hacemos un trabajo, un folleto, un libro, prohibida su reproducción total y parcial. Anda, frentoso, ¿pa' qué? Si lo que queremos es que se difunda, debemos de ponerle ahí el lema ¡Reproduzcas impunemente! No leen 10, 12. No, hombre, que se lean. Ah, eso sí, que sí te la vuelto, porque si no, esa sería más fusible. Bien, vamos a ver que tenemos las haciendas en Sabinas, nostalgia de aquellos ayeres. Este es un dibujo de la época de la colonia de lo que era una hacienda. La palabra hacienda, ¿qué significa? Originalmente significaba lo que te es propio. Este tenía indios, su hacienda es una hacienda de indios. Tenía sembradíos, es una hacienda agrícola. O sea, la hacienda es tu patrimonio, es lo tuyo. Y entonces la palabra nuevo fue derivando a grandes extensiones. Ya cuando Felipe VI dio las composiciones de tierras, entonces las haciendas van tomando esa connotación de que son grandes extensiones de tierra y que el hombre que la dirige, el dueño de eso, es el hacendado. Y hay diferentes tipos de haciendas. La hacienda de fundición, en el caso de Sabinas, inicia como haciendas de fundición de metales. Eran los reales, sobre todo donde había plata, el caso de Villaldama, por ejemplo, el real de San Pedro, Boca de Leones. Entonces, ustedes donde encuentren un nombre de un pueblo, un nombre antiguo que era real, significaba que ahí había fundición de plata. Real Santiago de las Sabinas, Real de San Carlos de Vallecilla, Real de San Antonio de Liguana, que estaba en las pasos. Entonces, en un real es donde establecía la hacienda de fundir esos metales, es una hacienda de fundición. Pero había haciendas en el país, haciendas tequileras, en el caso de Jalisco, haciendas pulqueras en otras partes, haciendas agrícolas, haciendas ganaderas, etc. Hay diferentes tipos de haciendas, pero además una hacienda no podía, aún las de fundición, no podían sobrevivir por sí mismos porque se necesitaba el mercadeo, los productos, cómo sostener a la gente que trabaja ahí, qué va a comer. Entonces, había que sembrar, había que tener ganado. Y luego llegaban los comerciantes, y si la hacienda de fundición era muy exitosa, pues llegaban también los que vendían vinito y algunas mujeres también que se dedicaban a entretener ahí a aquellos esforzados trabajadores. Entonces, eso se va haciendo una conformación de esto, y esto nos lo dicen los documentos. Y había de todo en estas haciendas. Pues bien, en el caso de Sabinas, para los que no viven nuestras Sabinas, hacia el norte, yendo a Nuevo Laredo, hay dos vías para llegar, la autopista, y la carretera libre. También el que se quiera ir por Villasdama, por la carretera de Colombia, hay que cruzar por el cañón del río Sabinas, está habito 8 kilómetros de Villasdama. Sabinas está a 100 kilómetros. Antes decíamos con mucho orgullo, llegas en una hora. Ahora le digo así, llegas en una hora desde el aeropuerto del norte. Porque en la ciudad hay puntos suspensivos. Mejor ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, depende cómo les vaya en este caos vehicular. Entonces, Sabinas Hidalgo, en esta parte. Y ahorita vemos otras situaciones. Ahora bien, esto es lo que el INEGE tiene como comunidades. Y ahorita vamos a manejar una ciudad de la Radeña que ya no aparece. Y viene aquí San Antonio, es secuestrado. A ver, el INEGE le dieron, no me das espante. Un sabinense enchiflado que le puso ese número, ¿verdad? No va a pasar como cuando fuimos a Hidalgo, Nuevo León, al nacimiento del Ojo de Agua, de Hidalgo, del Potrero. Y ya venos a los gente que le preguntan, sí, hombre, usted, desde la derecha, desde la izquierda. Y ahí vamos, hasta que topamos en el cerro. ¿Y usted qué? Y llegó otra señora ahí y le preguntó, oye, ¿cómo se llama aquí? El Rincón de los Güeyes. Ah, bueno, ya sabemos por qué se llama así. La toponimia es muy interesante en todos los municipios. Santa Rosa, este es un rancho que está desde la época de la colonia. También, bueno, está el pantano. Falta aquí, en esta parte de aquí, San Simón, que fue el maestro David Mascareñas, ya murió, pero es un ente productivo. Santa Rosa, San Simón y el pantano son ranchos que vienen desde la época de la colonia y todavía existen en Sabinas. Palo Blanco, también en Ramada, el Sinal, el Ranchito, el 22, Santa Lucía. Esta es una hacienda. ¿Por qué hacienda de la estación de Guadalupe de Carboneras? Porque ahí todavía se vende muy buena leña de mezquite. Ahí se hacía el carbón para que usara mucho las fundiciones. El mejor, les voy a decir, nomás que no lo propalen mucho, porque la única parte donde existe en Nuevo León ahorita un bosque de mezquite, leña de mezquite, es en esta parte de Sabinas a Parás. Todavía se conserva. En todo el estado le hemos dado en la torre a mezquite. Fíjense más cuánta cantidad de leña y de carbón se quema en esta ciudad los fines de semana. Yo voy, por ejemplo, a jugar a los tídeos y los rayados, ya están los dorados por todas partes. Entonces, cuidado, porque ya se requiere hasta reforestar en mezquite. Antonio Narro de Puebla tiene un programa de reforestación en mezquite. Bien, Garzayana es otra comunidad. Bueno, ahí iba a decir de Carboneras. Carboneras fue famoso hace un par de años, no, año y medio, porque ahí estaba el famoso, ¿cómo le llamaban este? Individuo que metía ahí en ácido a la gente, no el cocinero, el qué. El pozolero. El pozolero. El pozolero. Ahí se echó a varios, más de medio centenar. Y ahí en Carboneras, y ya cuando llegó la autoría, digo, ¿y tú qué haces? Y digo, yo los cociné. ¿Y quién te dijo? Me manden, pues ponen la metralleta, ¿no? Otras se lo trajeron al penal y ahí se lo cocinaron también ahí. Garzayana, es otra de las comunidades. Antes se llamaba Paso de Cabras, muy interesante. Se cuenta, dice el maestro Pechito Montenegro, que cuando Antonio López Santana iba a Rungualtecas, ahí pernoctó en Garzayana. El Durando, Montegrande, aquí está Mario Elizondo, que conoce todos estos lugares y que ha ido de cacería. Bueno, este, el trailer, bueno, pues ahí llegan los trailers. Paso de Álamos, Los Lirios, Buenavista, El Ébano, Sombreretillo, que es un rincón maravilloso de Sabina Cidalgo, ¿no? Esas son las comunidades que existen actualmente. Bueno, y vamos a esto. Monumento Francisco de la Calancha y Venezuela, primer poblador de Sabina Cidalgo. ¿Qué tiene que ver con esto con las haciendas? En Sabina Cidalgo hubo dos grandes haciendas y de ahí se deriva el pueblo. La primera, la hacienda de San Francisco Javier. El primer poblador que tuvo Sabina fue Francisco de la Calancha y Venezuela, que era un sacerdote jesuita. Y, este, es un orgullo que un fundador de un pueblo sea jesuita, porque además los jesuitas siempre son personajes muy instruidos, muy educados. Creo que en Nuevo León no más dos pueblos, como dos municipios son fundados por jesuitas, Sabinas y Linares. Creo que nada más está ahí. Entonces, este, claro, Armando ya tiene una frase, Armando, que dice que los jesuitas son proverbialmente intrigosos e institucionalmente chismosos. Proverbialmente intrigosos e institucionalmente chismosos. Y tiene razón, porque ahí catalogan, no a la Cámara de la Lengua de Perina, no, sino a los de Linares y a los de Sabinas. ¡Ah! Tres ríos para la política, ¿verdad? Entonces, proverbialmente intrigosos e institucionalmente chismosos. Entonces, este de la Calancha obtuvo una merced del gobernador del Nuevo Reino de León, y la dan desde la banda sur del río Sabinas, desde la banda sur, o sea, de este lado del río Sabinas, hasta Picachú. Tiene una mala extensión tan enorme. Y ahí va a establecer, en lo que ahora se llama la Hacienda Narraldeña, va a establecer su hacienda agropecuaria. Pero, la Hacienda de Fundir Metales la hizo donde hoy se encuentra la Escuela Normal Pablo Olivas. Ahí estaba la Hacienda de Fundir Metales. Pero, además, mandó hacer las acequias. La acequia que va hacia la Hacienda Narraldeña, y que hasta hace año y medio funcionaba, lamentablemente, ya con estas políticas que tiene el gobierno actual, se han concluido las acequias. Dos de las tres acequias de Sabinas han concluido, y cada una la de los vecinos. Entonces, aquello, Calancha, hizo ahí una serie de construcciones muy interesantes. Esto es la estatua que promovimos del Consejo de Historia y Cultura, el día 25 de julio, que es la feria de la Fundación, el día principal, hacemos la guardia correspondiente. Claro, estos son los del Consejo de Historia y Cultura. Una parte, las autoridades también hacen su guardia. No los sacamos aquí, porque allá ellos tienen sus medios de difusión. Y como es de campaña política de rato, no así que andamos promoviendo algunos que salgan ahí. Entonces, este fray Francisco de la Galaxia de Venezuela, un hombre muy importante, minero, agricultor, ganadero. Se dice también, él lo asegura en sus documentos, que estuvo en la Fundación de Villanama, en San Pedro de Bocadalero. No hemos encontrado los documentos, él solo lo dice en sus documentos, pero no hemos, este, en el alegato a su favor, él dice que también estuvo en la Fundación de Villanama. Hay que recordar lo siguiente, el norte nuevo leonés tardó en fundarse. ¿Por qué? En 1596, 20 de septiembre, la última y definitiva Fundación de Monterrey. Y hasta 1686, se funda San Miguel de la Nueva Tlaxcala, San Miguel de Aguayo, lo que es hoy San Miguel de Bustamante. 90 años después, ¿por qué razón? Porque en la sierra de Picachos, y Milpillas, y todas estas sierras de ahí, estaban infestados a las zapas. Y ahí estaban los indios, fieros, a las zapas. No dejaban en paz a los colonizadores, a los portugueses, a los españoles, y los criollos y mestizos que vinieron por estos lugares. Hasta que no, vinieron, trasladaron a los trascatecas y los asentaron en San Miguel de la Nueva Tlaxcala, en Bustamante, empezó la colonización del norte nuevo leonés. Y Francisco Hidalgo, un jesuita maravilloso, no, era franciscano, pero era franciscano, hace la fundación, la misión de Nuestra Señora de los Dolores, ahí, en Bustamante. Y apenas empezaba a traer a los indios y demás, cuando un a la zapas, unos a la zapas, descubren plata en la sierra de Minas Viejas. Los a la zapas le comentan a los trascatecas, que los trascatecas empiezan a moverse, y esto, lógicamente, los criollos y españoles, y empiezan a explotar las minas del Real de San Pedro, Boca de Leones. Al final, los blancos son los que se quedan con todo, y las etnias no se quedan con nada, y son los que van a explotar estas minas. Ahí anda de la calancha, con mucha suerte, y muy sacerdote, pero andaban en los negocios también. Además, es un hombre justo, un hombre, hay muchos documentos donde este personaje, se ve el humanismo de él, en la defensa de las trascatecas, en la defensa de los indios, y de los negros, que ya había en esa época, en el nuevo Reino de León. Entonces, este personaje es el que va a fundar la hacienda de San Francisco Javier, en Sabinas, en 1692, y hoy se llama la hacienda navaldeña. ¿Por qué San Francisco Javier? Pues, él se llamaba Francisco, y ya saben que eran muy dados los españoles, sí, todavía los políticos, ahorita, por ahí anda el individuo aquel, haciéndose un estatuto, ¿cómo se llama el político este que se casa en un estatuto ahí? Era CTM, o no sé de qué, de cuál será, de ese petrolero, no sé, en vida, ¿verdad? Ustedes se imaginan aquel. Bueno, esas cosas vienen desde aquellas épocas también. Entonces, promovimos que se hiciera la estatua de Calancha, de Sabinas, y afortunadamente se hizo, ahí nos estaban haciendo el taller del escultor, por allá, no, perdón, por allá andamos, viendo la estatua ahí, donde se hizo, promovido por el Consejo de Historia y Cultura, y también la de Ignacio de Maya. No resisto, porque lo cuento en las víboras, ¿verdad? De, 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 cuando dice el alcalde, muy joven, que ahora quiere ser alcalde otra vez, en Sabinas, dice, oiga maestro, una foto, mal foto, si no había fotografía, hombre, una pintura, pues tampoco, si estos andan jalando, no tienen tiempo de hablar cosas, es más, no había ni pintores, hombre, pues, ¿qué hacemos? Pues, consigue una foto de tu bisabuelo, o a ver quién, y creo que ese es el abuelo, mis abuelo, mis abuelos, el abuelo, el abuelo, el abuelo, y el otro general que hoy estábamos a hablar, de Ignacio de Maya, entonces, este, pues, y aquí ponemos Ignacio de Maya, digo, ¿esta persona es un abuelo? Y dijo, el maestro, este es el son, ¿qué es lo que tiene? Las estatuas son alegorías, ¿ustedes creen que, digo, los traidores así como el que está ahí, con Alberto del Canto, Luis Carvajal, de la hueva, pues, una alegoría, te pongo el de ahí, ¿no? Lástima que no traigo una foto, de esta, pero no sé, de la del Maya, a ver si la traigo, déjame ver, hasta adelante, ahí está, ahí está, perdón, ahí está Maya, además tiene la particularidad, que es la única estatua zurda en el mundo, ¿no? Dice, ¿por qué? Bueno, no sé, eso anduvo a la izquierda, y luego dice, un grosavienense, oye, pero el espalmo y forca, bueno, tampoco anduvo mucho tiempo en la izquierda, eso significa, este es el otro Maya, pero bueno, estamos con Francisco de la Calancha y Venezuela, que funda esta, fíjense nada más, la cantidad de tierra, desde Bajando la Cuesta de Mamulique, que todavía pertenece, a Sabinas, hasta, en la banda sur del río Sabinas, esta es la hacienda de San Francisco, Javier, y este Calancha, este Calancha, el jesuita, muy interesado en la educación, va a donar esta hacienda, a los jesuitas precisamente, para que se abra el colegio seminario, en Nuevo León, es uno de los grandes benefactores, de la educación, en el nuevo reino de León, y luego posteriormente se vende, y con todo, además con todo el ganado, con todos los, este, aperos de la branza, con todas las cuestiones del, este, tapiche, verdad, el morino, para poner caña, y todo eso, y todo bien especificado, todo eso se vende, y lo va a comprar, Francisco Ignacio Larralde, y de ahí es donde viene el cambio, de hacienda, la, la arraldeña, entonces, ¿por qué? por la arralde, en Salinas era mucho, que alguien tenía, unos carreros grandes, y se apellida llevarla, los carreros, y barrenos, los cabaseños, se era mucho, ese tipo de cosas, entonces, estos eran, las tierras de la, hacienda, la arraldeña, más adelante, no quiero ser muy larga la historia, Francisco Javier Larralde, que fue, el gobernador, fueron tenientes gobernadores, ando a lancha, sustituyeron, fungieron como gobernadores, y la subrecisión nacional, la arralde también, entonces, eran personajes importantes, tenían esta, esta situación muy interesante, de esta hacienda, que luego, posteriormente, venden la mitad, a Manuel Flores, y se hace la hacienda, la floreña, era la arraldeña, y la floreña, unos pleitazos, tremendos, entre los mismos hacendados, he contado, más de 12 mil fojas, en el archivo, grande del estado, de los pleitos, de límites, y de agua, sobre todo, entre estas dos haciendas, pero además, otros pleitazos, por el agua, con los vecinos, de Sabinas, porque estos eran los hacendados, y no querían darle agua, al pueblo, entonces, es una puna, muy interesante, donde se ve, que la limitante es el agua, cuando había sequía, cuando llovía mucho, nadie se peleaba, además, en lo más enconado, el pleito, se venían las lluvias, del julio, agosto, y se acababan los pleitos, y muchos de los expedientes, están sin terminar, sin concluir, porque precisamente, llovía, bien, en otra parte, de Sabinas, de la banda norte, del río Sabinas, a invitación, de Calancha, entró, el general, Ignacio de Maya, ¿quién es el general, Ignacio de Maya? Pues nada menos, que el administrador, del marqués de Aguayo, que tenía, el origen de su marquesado, en la hacienda de Patos, que hoy es el general Cepeda, y que se constituyó, en el latifunio más grande, de la Nueva España, en aquellas épocas, y ahí surge, Ignacio de Maya, él era el administrador, entonces, es interesante, este tipo de cosas, además, Ignacio de Maya, se casa, con la hermana, del marqués de Aguayo, así es que estaba, muy interesante, cuando se, dice, tiene su merced, Ignacio de Maya, dice, me han comentado, que hay metales, de buena ley, se han descubierto, en el Real de San Pedro, Boca de Leones, y demás, y por qué no se quedaron, en Villanama, o en Mustamante, porque acá ya estaba lleno, y los dueños, aunque tenían, barras de mina, y encontraron minas, decían, espérate, pues aquí, no hay madera, para utilizarla, para la fusión de la minería, y vienes aquí, estos barras, también necesitas el agua, entonces, Ignacio de Maya, que llega primero, a San Miguel de Aguayo, a Mustamante, quiere hacer, su hacienda de fundición, en frente a Mustamante, y los cercatecas le dijeron, no, espérate tantito, aquí no, porque, te vas a acabar la madera, que no se la acabaron, había mucho pino, en la Sierra de Gomas, en Mustamante, hay residuos, arrestos todavía ahí, entonces, lo conducen, y lo llevan, por el cañón del río Sabinas, y le dicen, aquí, aquí es donde, y Maya dice, bueno, Calancha ya me dijo, que acá hay donde, que hay carreros libres, que es en la banda norte del río, piden una mesa, y le dan a Mercer, de los terrejos, de la banda norte del río, hasta el río Salado, piden nada más, de lo que estamos hablando, estas eran las dos grandes haciendas, de Sabinas, desde la banda sur, hasta Picachos, y de la banda norte, hasta el río Salado, entonces, esto es muy interesante, donde se va a ver esto, bueno, ustedes, y el pueblo, pues, ¿cuál pueblo? Oficialmente, festejamos, la fundación, con Maya, no con Galancha, ¿por qué razón? Bueno, se viene una cuestión jacobina, en la historia, y no, no querían decirlo, sabinenses, muy dados en la, juaístas, o luego ya en la Revolución Mexicana, muy nacionalistas, pues, ¿cómo se ha dicho que nuestro pueblo, lo fundó un sacerdote? No, lo fundó Maya, lo fundó Galancha, ahorita ya lo decimos, y lo decimos abiertamente, en aquel tipo lo puede decir, entonces, el fundador oficial, es Ignacio de Maya, el 25 de julio de 1693, pero ahorita dijimos que Galancha llegó en 1692, entonces, ¿y el pueblo? Pues, empezaron a llegar las haciendas de fundición, y empezó a llegar gente, vendedores, comerciantes, de todo tipo, ¿y dónde? Pues en haciendas, no, espérate, pues aquí es el, estas haciendas, no, estas carreras, no te puedes sentar aquí, porque son de los hacendados, entonces, les dieron, con la lucha tremenda, les dieron una isleta, que hay en Sabinas, si usted ha salido del Ojo de Agua, llegan por la caída, antes nosotros íbamos a caída de piedra, porque ahí no necesitan empedrarla, porque era un viejo brazo de río, hasta el cine Valdaso, cruzan, se van hacia el Ojo de Agua, de ahí, a donde está la iglesia, la plaza de Sabinas, en la cañada, la más inhóspita, está ahí en las piedras, ahí asientan la población, y hay un acta de fundación de Sabinas, pero no hecha por Maya, ni por la lancha, en 1731, se asienta el pueblo de Sabinas, en esa parte, y va a ser una lucha tremenda, porque los hacendados, no le querían dar agua al pueblo, no querían que tomar agua, vengan a esas sequias, tenían que ir hasta el río, porque la sequia era propiedad de los hacendados, y claro, había broncas, porque se metían los vecinos, y soltaban los cerdos, y andaban retosando en la sequia, el gran enojo de los hacendados, para que vean, cómo estaba esta situación, no creamos en las historias rosas, los hacendados, que en las telenovelas, ahí son los cerdos de la película, los bonitos, eran unos explotadores de mar, eran esclavistas, eran negros, había negros esclavos en Sabinas, los trataban a chicotazos, les vendían los productos muy caros, todos los maltratos del mundo, las historias rosas, nomás Televisa y Azteca las venden, que no nos haga eso, hay que quitarlo de la... que fueron hombres esforzados, y que les rendimos pretextos, claro, hay que hacerlo, pero hay que recordar, que también está el pueblo pueblo, en este sentido, pues bien, déjenme ver, bueno, este es un documento, encontraron en el archivo de Indias, no crean que fui, fue la magia del internet, se pudo meter al archivo de Indias, este es el juicio intestado, sobre los bienes de Francisco, en la Galán, en Ciudad de Valenzuela, aquí viene, este, quien fue el cura que lo bautizó, quienes fueron los padrinos, qué maravilla con el internet, desde la casa sentadito, saber todos los chiles, perdón, todas las historias, de estos personajes, pues, y no tengo que ir hasta, hasta Madrid, o hasta allá, en el archivo de Indias, en la Sevilla, y demás, entonces, este son 142 fojas, y que además, con el internet, no haces grandote, no haces chiquito, como el chorrito de la fuente, ¿verdad? Y puedes leer esa letra, que a veces es infame, ¿no? Es interesantísimo esta cuestión, bueno, ya lo vimos, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Real Santiago de las Sabinas, Sabino, dicen los diólogos, que su, que su clasificación está, Sodium, Mucronatum, de ahí toma su nombre, Sabinas, de estos hermosos, Sabinos que están a la orilla, que verdaderamente, son unos monumentos naturales, que hay que cuidarlos, que hay que conservarlos, es una maravilla, estos Sabinos, en realidad ya dijimos, ¿por qué? Porque era una hacienda de fundir en metal, ¿vale? De lo que queda en pie, del casco viejo de la hacienda, que eran algunas partes, esta es la casa más representativa, se considera la casa más antigua de Sabinos, ya le llamo la casona, está ahí en la siembra narraldeña, y es muy interesante esta construcción, no la pintan de blanco, pero siempre es atractiva, esta casa es siempre muy atractiva, esta, ahí mismo, cercano a esta casona, está en el rincón, porque es una escuadra, donde estaban las haciendas, está esta, que dice la gente, era la troje, y Mario Lizondo, que andaba conmigo en estas trotes allá, y yo llegamos a la conclusión, que no era la troje, que era una capilla, ¿cómo vas a subir escalones, escalones para meter los granos, y meter la pastura y demás? Por aquí tiene también un arquito, entonces, esto, aquí debe haber estado la campana, esta debe haber sido la capilla, de la hacienda, aunque la gente, en contra esquina, hay una, donde estuvo una capilla, y hay una capilla actual, pero nosotros vamos a que esto es mucho más antiguo, y puede ser más antiguo que la casona, incluso, hay contrafuertes, el material, abajo, todo tiene su rodamiento de piedra, cuando pasa la humedad, y luego está despertada en adobe, es hermosísima esta construcción, ahí está, pocos la conocen, en vivo sabidense, el terreno pertenece a Marta de los Santos, que fue diputada, es una joven muy activa, diputada prista, y ahora anda de funcionaria, en la oficina de gobierno de México, y también tiene otro tipo de construcciones, ahí interesantes, a veces ha estado así, a veces ha estado blanca, pero siempre sigue siendo un gran atractivo, ¿verdad? Las acequias fueron vitales para las haciendas en Sabinas, eran las arterias vitales, todavía está a sueño y medio, esta de la hacienda de la Ralea, todavía corría agua, lamentablemente, la comisión del agua, y esta gente que dirige, esto a nivel federal, ya ninguna de las dos, la que iba a las tierras de Calancha, de Calancha y las de Maya, ya no están en uso, lamentablemente se haya perdido eso, en Bustamante todavía se conservan las acequias, en García todavía se conservan las acequias, en Zaragoza todavía se conservan las acequias, en el Carmen todavía se conservan las acequias, ¿verdad? Entonces, en Buenahuicios también ahí, casi quisieron hacer, debe haber sido idea de Napoleón, un paseo Santa Lucía, porque está palmentado en la cinturilla de la acequia, está bonito paseo, ese no había sido de Napoleón, nomás le falta, si falta una lancha aquí, se la va a llevar Napoleón para Buenahuicios. Entonces, estos fueron el núcleo vital de las haciendas en Sabinas, muy interesante, ya los sabinos, también a lo mejor de las acequias, y hace estar secando, lamentablemente, árboles milenarios, que verdaderamente te da tristeza ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, también las acequias eran lugar de solas y esparcimiento, ¿quién de nosotros? Los que vivimos en los pueblos, pues no íbamos a bañarnos a las acequias, ¿verdad? Todavía cuando vamos a algún lugar, cuando está la acequia, te llama, te invita a meter, sobre todo está el calorazo, ¿no? Ahorita con tanto guerrero que traemos, yo creo que no, pero en aquella época, y de un poder de corto calor, sí. La arquitectura de tierra contrasta con el estilo brutalista. Este, perdón, este, hay estas casonas de sillar, y de adobe, hay cacales todavía, y luego, el arnaco, yo le llamo arnaco, son arnacos, este lo hicieron ahí, ahora lo ocupan los soldados, no sé por qué razón, no voy a decir arn, arn, narco, pero bueno, ¿quién sabe? mejor no me meto problemas, este, yo le llamo arnaco, este, porque, ese estilo de todo, ustedes pueden ver aquí esto, y ver estos balcones, y estos arcos, y demás, enteran, los que están, aquí está el maestro, el cronista de Terán, o sea, hay una dama que ha construido unas, unas, este, estructuras ahí enormes, ¿verdad? este, ay caray, una mistificación de todos los estilos, yo le llamo eso, arnaco, claro, el máximo representante, de esos, el rey del cabrito, mi amigo, el que no tiene, que no pueden ver, arnaco, no está registrado, no lo vayan a registrar, por favor, ese término arquitectónico, y también yo le llamo, arquitectura brutalista, tiene terreno esta casa enorme, para qué es barrio, brutal, vas a pasar aquí, aquí en Monterrey, hay esta arquitectura, pesada, brutalista, fea, bueno, contrasta esto ahí en Hacienda, de quién será, ni quise investigar, no tiene caso, bien, hay un compañero del Consejo de Estad y Cultura, panista recalcitrante, hasta pelea con los mismos panistas, cioca, 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 cioca y sabina, participa en el Consejo de Historia, alega, y alega con fundamentos y razón, se conoce, era sido el principal defensor de las acecas sabinas, cuando estuvo con uno de los alcaldes panistas, ahí en Catastro, él iba con una cuadrilla a limpiar las acequias, él las ama, Juan Morales es un compañero, ahí estamos en un lugar que él le dice, es de los siete sabinos, y yo le digo, Juan, estás equivocado, porque hay más de 40 sabinos de este tamaño, a la orilla del río Sabinas, ¿verdad?, entonces, es interesante, y darle a Juan su crédito, como defensor de las acequias en Sabinas, bueno, terrenos que fueron de la hacienda larraldeña, acuérdense, antes de cruzar el río, Sabinas, ahora ya están, creo que están en la casa del abuelito de Vicky, ¿no?, antes de llegar al puente de salidas, fíjense, no hay las extensiones del terreno, todavía, ahorita, en aquel tiempo, sembrar, tener ganado, y demás, con la acequia en un lado, por esta parte de aquí, la orilla corría a la acequia, también una derivación de la acequia de la raldeña, entonces, regaban, qué buenos naranjos tenía el abuelito de Vicky, y nos robábamos naranjas, en aquel hace pocas, vamos al ataque de las naranjas, decíamos, pero tenía ahí unos vaqueros que nos persigían, y unos perros también, pero bueno, eso nos ha dicho en otras historias, ¿no? No, como que no, en que varas, una vez, 80 nos comimos ahí, a otro día ya verán cómo nos fue, sí, cruzando el río, en Sabinas, hay rincones fabulosos en nuestros pueblos, que a veces ni la gente del mismo pueblo los ve, porque andamos enajenados con los aparatejos, y los muchachos con las otras cosas en los oídos, ya ni ven ni oyen, entonces, pero tenemos rincones fabulosos, ahí nos están los sabinos en la orilla, ¿verdad? En el Consejo de Historia y Cultura hicimos un almuerzo, y unas conferencias ahí, muy interesantes, en la margen norte del río Sabino, cargaron los aneños, ah, pero ¿por qué los aneños? Ahí está la clave, ¿por qué? Ya lo de Maya, Maya murió, casi no vivió en Sabinas, ni tres meses tú, se murió, y quedó a su heredero, Pedro de Echeverds y su visa, Pedro de Echeverds, hermano del marqués de Aguayo, es el que va a consolidar Sabinas Hidalgo, hombre bronco, bravo, terrible, además, casado con la hija de Maya, que era su sobrina, bueno, aquí dos tiempos, mis árboles, eran cosas a ellos, ¿no? Entonces, es el que consolida el real, pero además, piensen nada más, consigue unas mercedes fabulosas de tierra, le dan, desde las colinanzas de las tierras que le habían dado a Maya, le dan todo lo que es el San Antonio de Tiguana, todo lo que es, la mayor parte de lampazos, la mesa de los cartujanes, que la gente le llama cartujanos, cartujano no, de los cartujanes, eran los indios cartujanes, eran indios bajanes, los que estaban en las norias de baján, o en las latitas de baján, los cartujanes, que estaban en la mesa, en frente de lampazos, esa mesa hermosísima, y eran de sillas, acá, saliendo de Santillo, estaban los barbajanes, no, 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 es todo lampazos, y casi todo candela, piensa nada más que interesante, luego cuando vienes del membramiento, y vas viendo esta situación, este, salvando todas las proporciones, imperialismo territorial sabinense, interesante, porque esa es una gran cantidad de terrenos, entonces, Pedro Hicieron y su visa, lo nombran gobernador de Coahuila, pero también aparte de ser muy bueno, para hablar de este tipo de cosas de la minería, de comercio, trata de esclavos y demás, este, era muy bronco, se peleaba, aquí se peleó con un gobernador, le dio cachetadas, y se retaron a Coahuila, y le hicieron un escandalazo en Monterrey, pero ahí en Coahuila, con un soldado de su compañía, tiene un cuantronazo fuerte, y se van a las espadas, nomás que ahí le ganó el otro, y lo mata en 1714, y estos, quedan, estas tierras, estas enormes tierras, quedan con su heredero, Blas González de Maya, y luego las va a vender, al general José Salvador Lozano, y de ahí, estas tierras se llamaron Hacienda Lozaneña, o Terrenos Lozaneños, José Salvador Lozano, ya su hijo Vicente, el que controlaba ya todas las tierras, porque tenía aquí migueras, tenía en el Cielo y la Flora, estas partes de la cuesta, y todo eso, en muchas tierras, una gran cantidad de cabras y de ovejas, en el Archeo Municipal, los tratos que hacía, a medias, ahí te dejo seis mil y pico de cabras, al Chorita, para tenerlas, pero en aquel tiempo, y tal los tratos de los convenios, y demás, entonces, de ahí en delante, empieza, los mismos herederos de la familia Lozano, y el mismo general, para José Salvador José, su santo patrono, San José, a todos los hijos se llamaban José, José Antonio, José Vicente, y las hijas, Josefa, son los que mandan a hacer, la iglesia de Sabina, que se llama, iglesia de Señor San José, o sea, no una iglesia al apóstol Santiago, que debía ser el patrono de Sabina, sino que es Hacienda San José, tremendos también, estos hacendados con la gente del pueblo, y hay muchas cosas, entreríamos en muchos detalles, entonces, estas dos son Haciendas las que van a terminar, en Sabina, hasta 1840, el pueblo reducido, aquella cañada, en 1823, se hace el barrio de las Tintas, que hoy es el barrio del Aguacate, y hasta 1840, sube, empieza a subir, al barrio del Alto, en la iglesia, ustedes también, se hace la plaza, y sube, barranco, ahí es el barrio del Alto, hasta 1840, el pueblo se empieza a expandir, y es la Hacienda Rosaneña, en la que primero se va a fraccionar, Hacienda Rosaneña, y Floreña, continúan, con mucho tiempo, entonces, es la evolución histórica, de las Haciendas en Sabinas, este es el picojo de agua, yo le llamo, y si alguien en Sabinas, no se enoja, este es el pico, el cerro de las Tres Ventiras, ¿por qué no son? Ese es el símbolo de Sabinas, si lo queremos, ¿verdad? y si es otro símbolo, ¿por qué? porque no es pico, perdón, no es pico, está chato, no está en el ojo de agua, y no está en Sabinas, está en Vialdama, está Vialdama, es el símbolo nuestro, está viendo hasta Sabinas, entonces, tu terreno es un de Vialdama, entonces, el cerro de las Tres Ventiras, ni el cerro, ni es pico, ni está en Sabinas, pero es nuestro símbolo, lo queremos, ¿verdad? y todos estos serán terrenos los areños, bien, iba a venir el comunicador, el delegado, el arquitecto Benavides, Lorenzo Encinas, Garza, Nicho Colombia, que ahí sale, para no ser el arqui, es antropólogo, excelente para la cuestión de las pandillas y las bandas colombianas y demás, lo conocemos como Nicho Colombia, él es descendiente de los propietarios de la Ciudad de la Raldeña, los propietarios ya a fines del siglo XIX, del XX y los actuales, en esta zona, él se siente muy orgulloso de que sus ascendientes sean dueños, fueron dueños de ahí de la Ciudad de la Raldeña, y le digo, ¿qué te tocó? Pues nada, pues es que estos Garza se reproducían tremendo en la familia, ahí está la familia de los Garza, ¿verdad? la de ellos, este es Doreto Cecín, la familia Garza en la Ciudad de la Raldeña, a maestro Falinda Garza acaba de morir, más de 100 años, excelente, tenemos una entrevista con ella en un programa que se va a revisar y ya se viene y se va a ver en Nuevo León, cinco o seis minutos y le decimos ahí, no venimos a entrevistarla, ya nos fuimos, lamentable, de esos errores que luego comete uno, porque la señora era maestra, además, con una agilidad mental y con una memoria absoluta de estas personas que debemos recoger sus testimonios de estas personas mayores. El interior de la casona, se lo pueden ver, ya, y no más, esto no es de Sabina, pero siempre en este benigno imperialismo cultural, vayan a Vallecillo, yo lo tomo mucho, me encanta Vallecillo, la cabecera municipal es hermosísima, esta es la casa de la plomada, se considera una de las casas más perfectas en el mundo, muchas revistas de arquitecturas mundiales, alemanas, inglesas, gringas, sacan esta casa de la plomada, fíjense nomás el trazo de la línea. Ahorita, a los maestros se están pediendo las casas, de verdad, pero bueno, no se diga la colomidad, hay que ir a Vallecillo, yo siempre lo promuevo, es muy entrañable, además, a 28 kilómetros de Sabina, excelente, y esto, ¿qué hubo? Esta chimenea de la mina de la Casona María, construida de pura piedra, ¿qué hubo? No hay cemento, no hay varilla, hay la mina, también, no hay peligroso para andar la mina, pero es interesantísimo, y de estas construcciones de piedra, hay lleno Vallecillo, que nunca lo promuevemos, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que platicar, pero, a rato, hay algunas preguntas, yo quisiera dar la palabra a Vicky Garza, que nos diga de Sabina, partiendo de las haciendas, de la hacienda de la grandeña, que hay que ver de Sabinas. Vicky, en la palabra, muchas gracias, compañero, que acompañe. aplausos, aplausos. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Ya después de haber escuchado a Héctor Jaime, pues yo como que digo, ¿a qué vine? Pero la verdad, vengo con mucho gusto a una petición de ustedes, de Héctor Jaime, y sobre todo a poner, a promocionar mi municipio. Tengo ya seis años, voy a cumplir de estar de directora de turismo, la administración pasada ya estuve, no me pude aún quitar, le seguí en esto, yo creo que ya di lo que tenía que dar, y pues con mucho gusto voy a platicarles lo que aprendí, y lo que, porque cada día se aprende más, vives ahí en tu pueblo, y la verdad que no te das cuenta de las maravillas que tienes. Cuando me dieron el puesto este, le dije, pero es que yo no sé, no, nunca he estado aquí en este puesto. Dijo, bueno, pues ponte a ver, a ver qué ves. Dice yo, ¿cómo? ¿Qué veían? Pues veían lo mismo, ¿verdad? Lo de siempre. Pero lo importante es que empecé a ver con nuevos ojos lo mismo que siempre veía. Y entonces me empecé a enamorar de Sabina Hidalgo. Yo soy originaria ahí de Sabina Hidalgo, toda mi familia, casi toda, está aquí en Monterrey, bueno, en otras partes. Sigo enamorada, sigo ahí. No enamorada de alguien, enamorada de mi pueblo. Bueno, mi padre vive, así es que sigo ahí y quisiera darles un poquito de lo que tengo para que vayan a visitarme. A ver, entonces, bueno, ya aquí ya pasamos lo que es la hacienda. Aquí estamos con la plaza principal. No sé si me escuchan al voltear, ¿está incómodo? ¿Grito o no? Bueno, esta es la plaza principal. Ahí está la presidencia, pero no le tomé de cerca porque ya la remodelaron, apenas están terminándola. En otra oportunidad que venga o que ustedes nos visiten, ya van a ver una construcción muy bonita. Está bonita, hasta ahora está más bonita. Aquí está la plaza principal, donde hacemos todas nuestras verbenas populares. El kiosco, donde todo el mundo se quiere tomar la fotografía. El templo, el templo de San José, que ahorita escuchaba a Héctor Jaime comentar. Este templo data de 1710. También está en el centro histórico, donde está la plaza. Y este es nuestro retablo. El retablo tiene de chapa de oro de 23 kilates. Único, yo creo que aparte del estado de todo el norte, ¿no? De la república. Porque la verdad no hay una construcción así, no hay un retablo igual, ¿verdad Héctor Jaime? Es una belleza. Aquí está nuestro cine limpio, todavía está funcionando. Las películas, las de antes aquí están. Es un lugar muy bonito de 400 butacas, pero de butacas de madera. Así es que si quieres ir tan un poquito incómoda, pues ya. Pero más porque es algo que aquí no lo ven ustedes, entonces van a disfrutar de algo diferente. Aquí está el centro social, al lado de la iglesia de San José. En el centro social es donde se acostumbraba a hacer los bailes populares. Creo que este fue en 1955, en el que empezaron con los bailes populares. Aquí yo creo que todos tienen ese recuerdo de haber bailado aquí. Que ahorita lo que se hace es reuniones de la misma pueblo. Ya la van a remodelar otra vez con la misma estructura. Porque si no hay lina, nos llama la atención y nos va mal. Pero es que todos lo estamos haciendo con la misma arquitectura. Aquí está el Museo de Historia, que se llama, en honor al profesor Celso Garza Guajardo, que lo tenemos aquí al lado en una fotografía. Realmente yo estoy muy contenta, muy orgullosa de haber conocido a Celso Garza Guajardo. Porque es un hombre que tenías que estar escuchando todo lo que te decía. Como que si te perdías de algo, si te ibas, no sé, a tomar agua o dejabas de escucharlo, te ibas a perder de algo maravilloso. No sé si lo llegaron a conocer, pero la verdad que era digno de escucharlo. Y me apoyó mucho cuando yo estuve de primera dama alcaldesa, como dice aquí. Aquí hay muchas cosas, historias de nuestro municipio. Ahí está el pico que nos da a nosotros. Y hay muchos libros también del profesor Celso. Hay muchos libros que escribió él, también muy interesantes. Está abierto los fines de semana. Por ejemplo, la gente que nada más en fines de semana nos puede visitar, está abierto todos los días para conocer a ustedes. Aquí está la Casa de la Cultura. También está a una cuadra de la plaza principal. Aquí es donde se realizan clases de arte, de baile, de canto, de música. Y es un lugar muy bonito. Esta es la parte de atrás de la Casa de la Cultura. Y aquí es el... Nada más traigo poquitas fotos porque si no sería muy, muy, muy largo. Pero es una construcción muy bonita que también pueden visitar, que es no porque esté en... Digo, también en fin de semana si ustedes me avisan, ahorita les voy a dar mis datos y les puedo con mucho gusto mostrar. Están remodelándome también un poquito porque se llovía y más, pero ahorita podemos, cuando vayan ya me dicen y podemos pasar. Aquí está el vestido representativo de Nuevo León. Este fue en el 1955 cuando se le pidió a la primera dama del municipio que se hiciera, que se tratara de hacer el vestido para Nuevo León, el representativo, ya que Sabina Cidalgo estaba considerado la capital del vestido en México. En los años 50 era el auge, el vestido en Sabina Cidalgo. En esa época le tocó a mi abuelita Virginia, era la primera dama, fue la que estuvo al frente para hacer esta belleza de vestido y se presentó aquí al gobernador y fue aceptado. Entonces, este vestido, te quería comentar, está con la familia, pero me gustaría mucho donarlo porque es el original. Ahí lo exhibimos en Sabinas. Lo tengo, este está aquí con una prima en Notre Dame, pero me daría mucho gusto que lo va a hacer, entregarlo aquí a, que todo el mundo lo admite. Y aquí está el vestido de nosotros, el de Sabina Cidalgo. Está pintado, ahí se ve la turbina y parte del kiosco de la plaza. Una de las cosas que todavía están en Sabina Cidalgo es, se hace vestido artesanal, pero de fiesta, por ejemplo, de novia, de 15 años, de bodas. Aquí están entrevistando a la propietaria, que ya viene a la tercera generación, este negocio. Pero es una muestra nada más de los bonitos vestidos que tiene. Aquí está una parte del barrio del aguacate. En el barrio del aguacate, como decía Héctor Raime, era donde estaban las acequias. Esas acequias eran las que regaban los aguacates, que luego vino una fuerte seca. Se fue disminuyendo, pero como quiera, en el mes de agosto ya empezamos a cosechar aguacate. Hasta como el mes de octubre ya termina. Pero hay varias variedades. Lo principal aquí es que se come con casca. Es que es único, único, también. Es muy orgulloso si no somos de aguacate. Aquí una de las huertas. Todas las fotos que les estoy presentando, tal vez está, no sería lo que yo quisiera mostrarle, pero es actual, les estoy mostrando las cosas como están ahorita. Porque tenía las fotos más así, no como para venir a mostrar lo que está ahorita, porque luego van a ir y van a decir, esto no fue lo que vi. Miki dijo mentiras. Entonces, les estoy mostrando lo que teníamos. Ahí se ven los aguacates. Bueno, pasamos ahora al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que este templo también está muy hermoso. Que este templo, creo que en un reportaje está Héctor Jaime, como que estás platicando, Héctor Jaime, que tú jugabas ahí cuando estaban construyendo el templo, ¿no? De pequeño, muy pequeño. Yo dije que es el año, ¿no? Lico. En la década de los 60, al principio de los 60, porque además los cimientos eran muy profundos. Y entonces ahí jugamos guerras con los carrones, y además si se cortaba mal, lo agarramos y lo metíamos a los pozos. El problema era para salir, porque eran más de tres metros de su tierra, ¿no? Y a veces lastimados y demás. Pero en aquella época no me mandan ni bullying ni esas cosas. La primera misa fue en 1966. Por eso te estaba checando a ver si los cielos. Aquí está el interior, aquí está hermoso. Aquí está la ermita, que la ermita está rumbo, yendo para los parques. Tiene aproximadamente 280 escalones, ¿no? ¿Tú nada más los viste de abajo? ¿Los contaste de abajo y los subiste? En ese sentido, la ermita es otro de los lugares icónicos de Sabinas, y hemos estado, no es muy antiguo, es en 1940 y tantos. Y nosotros tenemos, Vicky lo tiene, un plano que queremos que se construya en la pequeña capilla. No de la altura de la de Villatán, porque sea más grande. El espacio ahí en la Roma no es para mucho, pero ojalá lo podamos lograr. Tiene un futuro. Ok. Aquí está la cara del indio, que si sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Lo que pasa es que no le... Pero no sé, Héctor Caime, la cara de quien diga que sea, porque ya veo que cambia las caras a las... La gente lo conoce como la cara del indio, ¿verdad? Y es también uno de los muy tradicionales ahí. Sí. Antes de subir el ojo de agua, ahí se ve la cara del indio. Aquí están los tres picos. Ahí en donde está el ojo de agua, las personas les gusta mucho escalar, y este lugar está muy bonito. Ahí está una persona mostrando el paisaje. Aquí está el ojo de agua. Este es el... Le decimos el ojito de agua, porque es el venero que es significativo de nosotros. Siempre que uno va al ojo de agua, pues te vas a la alberca del calor, ¿verdad? Y a veces se te olvida ir a ver dónde está la... De dónde viene la esencia. Y este lugar a mí me parece como muy misterioso y muy silencioso como que está todo bardeado para el respeto en ese lugar, pero sí también cuando vayan, por favor, digan, ¿dónde está el ojito? Aquí está nuestra alberca. La alberca tiene medida olímpica. Es la única también en el estado que no está pavimentada, que no está, perdón, que no tiene cemento, que está brotando el agua constantemente. No le ponen cloro porque el agua corre. O sea, no tienen que estarle... Bueno, la se limpia una vez a la semana, pero pues está ahí libre y tiene una medida, pues, ideal aquí. Aquí la altura hay de cuatro metros, tres metros, van diciendo la altura. Y hay otras albercas en este mismo parque para los niños más pequeños. Este es nuestro parque La Turbina, que es una vista nada más de la cascada. Me gustó mucho esta foto. También es reciente. Entonces, no sé si... ¿Qué les parece la foto? La traemos ahora. Aquí les está un reportaje que nos hicieron de México desconocido. O México... Sí, desconocido. Y vino la persona a tomar la maravilla que es la turbina y ya está saliendo en la revista de ellos. Y le tocó un tiempo muy frío. Pero él de todo lo hizo así, maravilloso. Estaba lloviendo. El señor se pasó horas y horas y horas tomando las fotos. Ahorita creo que aquí... Mira, esa foto la tomó él. Ese mismo día. Esta otra foto también la tomó él. Y se ve la cascada a lo lejos. Esta foto también la tomó. Aquí estamos viendo donde está casi de frente de la cascada. Y pues tenemos muchos asadores. Tenemos tirolesa. Tenemos juegos infantiles, puentes para los niños. Aquí el charco de lobo. Que también hay lobos, ¿no? Había. Había lobo. Aquí los sabinos. Todo es... Este... La maravilla de aquí, este lugar, es ver los sabinos como ahorita les enseñó Héctor KM. Entonces, el agua está muy cristalina, muy bonita. Y pues es un recorrido digno de ir a visitar. Estos parques, tanto Jodiago, Turbina, como el charco de lobo, están en el mismo recorrido. Y la cuota que ustedes van a pagar en el parque, van a entrar a los tres parques. Si dicen que me conocen, son 20 pesos. Si no dicen, son... O sea, voy a inventar más, pero... No, no, no. Es 20 pesos. Aquí es la presa de Sombreretillo. ¿Alguien ha ido a Sombreretillo? Fuegos robados. Fuegos robados. Antes de la inseguridad había muchas competencias cada año, ¿no? Pero, por el favor de Dios, ya vamos a empezar a hacerlo. Aquí está el Cerro de Picachos. Es un área protegida que viene de todas partes del mundo a escalar. Yo la escalé tres veces, pero me tenían que llevar al último con una cuerda, porque la verdad no tenía la condición, pero lo que quería era poder conocer para poder promocionar. Pero son unos avinos enormes, unas cascadas por todos lados. Dónde cuenta que estás en otra parte, muy diferente. Aquí se ve desde la carretera. Se aprecia que de la carretera, cuando van ustedes o a Sabinas o a la arena, lo pueden ver por la carretera. Bueno, ahorita les hablé de Sabinas, las cosas turísticas, así rapidito. Bueno, aquí no tengo las cosas artesanales, como este gallo que tengo aquí enfrente, que tengo entendido que lo van a rifar al que no habló en toda la conferencia. No sé, no sé quién sería. Pero este gallo que tengo aquí enfrente, hay varias fábricas de esta artesanía y la exportan en Estados Unidos y hacen cualquier figura que se puedan imaginar. En un evento que, donde fui a una exposición aquí en la macroplaza, llevé un gallo que medía tres metros. Muchas, muchas artesanías de igual, digo, de este mismo material, pero este mismo gallo medía tres metros. Lo vendí diez veces. Porque, pero a la primera que lo vendí, digo, te lo voy a prestar. Y luego venía Carrata. ¿No lo has vendido? No. Y haz de cuenta que me encantó porque no había salido prácticamente del pueblo. Y ahora están muchas partes vendiendo esta artesanía. Hay muchos talleres haciendo esto y viviendo de esto que hacemos. También tenemos canastas. Aquí traje unas poquitas que yo creo que ya se las puso el doctor Jaime y su camioneta, no sé. Traje unas canastitas también para obsequiar. También hacen esos sabinas. Y pues ahora le pasamos a la gastronomía que es de las cosas más ricas que nos gusta platicar. Aquí está la señora. Esta señora es del barrio del aguacate. Ahí está con su huerto. Y lo que me encanta de esta señora que le llevo yo muchos clientes porque le encanta a ella platicar toda la historia y vender su aguacate. Entonces te empieza a platicar de cómo lo cultiva. Ella tiene dos hijos que le ayudan. Pero ella misma ahí, si pueden ver, ahí tiene sus bolsitas, ahí pesa su aguacate. Y ese tipo de detalles es lo que van y ven ustedes a sabinos. Y, por ejemplo, en la página que tenemos de turismo, nosotros tenemos los teléfonos de todas las personas que venden en sus casas. Y es una forma de vivir y de entretenerse. Dice la señora, si no hago esto, ¿qué hago? Me aburriría. Estoy aquí solita. Pues platica con todo el barrio, la gente que viene de fuera, con ustedes que van a ir ahora a encontrar la boca. Bueno, las tortillas de harina. Las tortillas de harina empezó hace como 21 años. Como lo que empieza siempre en una casa, la señora empezó, bueno, en este caso era mi madre, le enseñó a la nuera. La nuera en su casa empezó a hacer la tortilla y le vendió al barrio y a las amigas de mi mamá. Porque ya no querían hacer tortillas las amigas de mi mamá. Ya no querían amasar. Entonces, se volvió tan popular mi cuñada que luego mis papás iban de madrugada o hasta muy tarde a ayudarle a amasar y amasar y amasar. Ya empezaban a comprarse su maquinita y ya se hizo toda esta fábrica que es ya una fábrica grande que se vende aquí en las tiendas de aquí de Monterrey. y ahí se está exportando a Estados Unidos. Hay ocho fábricas de esta deliciosa tortilla de harina. ¿Van a vender afuera? Fíjate que me dijo que podía vender pero o venía o venía a vender. Digo, pero para la otra van a ver que sí. Esta foto la tomó el chef Herrera y me encantó porque ahí está bien, bien infladita. No hay tu palabra. Así está. ¿Lista? Para aguacatito voy machacado que les traigo. Otra de las cosas de nosotros de Sabina Cidalgo es la carne seca. Tenemos también varias fábricas de carne seca. Por eso también se los quise traer ahí un platillo. Ahorita están calentitos afuera, los taquitos ahí se van a vender. Bienvenido, ¿verdad? El queso ahí está en un reporte se llama Maite en el circuito 51. Sí. Ella ha ido varias veces a hacer entrevistas ahí y está con uno de los hijos de los dueños del queso de Serra se llama este queso pero ahí sabrosísimo. Ahora el pachuco el pachuco ustedes lo pueden ver aquí tomé varias fotos del mismo lugar del mismo señor lo pueden ver ahí o lo pueden ver ustedes en cualquier restaurante de Sabinas pero ¿qué creen? Que ahora está aquí en el tío restaurante porque el chef Herrera le encantó tanto el los pachucos que ahora él lo tiene en el tío y lo pone como botana y puso todo un artículo de que pasas sabinas y que te encantó el pachuco y ahora ya pueden disfrutarlo aquí o vaya a la sabina yo creo que es más barato que la sabina la verdad el pachuco es una tortilla chiquita de maíz que se le pone frijolitos con carne o se le pone picadillo y se hace el taquito chiquito luego se dora pero la arena está cruda ahora este se come con salsa de frijolitos porque de la otra forma no sabe rico porque pachuco porque esto se inició hace en los años 50 los niños lo que hacían las mamás hacerles el taquito bueno le hacían antes taquito y lo vendían en el cine o lo vendían en el juego de pelota o en las cantinas que no había sabinas pero bueno salían a vender y estaba de moda Tintán y estaba una película de Tintán y alguien dice mira ahí viene del pachuco al niño que venía con su pachuco entonces de ahí el nombre de pachuco entonces esa historia también la la puso el chef Herrera la platica y entonces ahí está el pachuco demando demando que explique cuál es la forma se reelega de comer un pachuco ¿de frente? de frente ¿de frente? se aderra se aderra el pachuco y vertical se demueve la parte de arriba y como fue dorado queda un hueco entonces se agarra la falsita líquida se rellena y entonces claro metiendo la panza para que no te vayas si requiere más que tienes que apoderar de la falsita entonces los que los venden tienen varios botes o botes de salsa ¿no? entonces y luego el zafón y ahí está no hasta aquello nada me apagó entonces pregúntale a Conde cuando fuimos al maratón de historia por uno los que fueron a Emma adelante sí bueno aquí está una de las tradiciones de nosotros que se llama una vez a la semana es el cortadillo arroz y frijoles repito también él hizo un artículo donde habla del cortadillo de Sabina si algo pero este es del norte todo el mundo comemos el cortadillo nada más que él de Sabina sabe diferente aquí los tacos mañaneros hay de todo de tripita de chicharrón de chorizo de machacado de lo que quieran es muy común ahí en Sabinas sobre todo si van a los parques hay lugares que están en la pasada para que vayan a disfrutar aquí ya les estoy poniendo varias cosas el tamarito que ahí está con su café y el molcajete la enchiladita que está ahí la enchileta roja que esa la hacen en las iglesias cuando hacen la carmes ahí están las enchiladas pues la carne asada que no falta tampoco siempre hay carne asada como dice la tostada roja que está ahí abajo aquí esto que están probando es el chef Herrera es la ensalada de pollo salada y dulce que es típica también en en Sabinas y algo entonces ahí tienen cuantos platillos que pueden ir a probar es la pregunta que se va a hacer para los premios bueno aquí tenemos tenemos repostería fina como se ve ahí en la parte de arriba en la parte de arriba tenemos la nieve rosita que ahí está Luru Pedraza probando la polca que está aquí también el chef demostrando la polca el rollo de chocolate que está aquí abajito aquí ya lo vieron chocolate y leche quemada es mitad chocolate y mitad leche quemada aquí la leche quemada que decía Héctor Jaime que quería esta foto aquí está la foto de Héctor Jaime aquí están las hojarascas también que traje ahorita degustar ahorita pueden probarlas las gorditas de azúcar pironcillo mantequilla nuez de todas ahí de Sabinas esas también bueno aquí lo que quise poner en la foto que promociono mucho que la canasta de Sabinas con productos de Sabinas sea un regalo este importante para Navidad o para alguien que le vas a dar algo de tu pueblo yo aquí escojo puras cosas de mi pueblo ahí están los bonitos ahí están los quesos las tortillas de harina la carne seca y pues he promocionado mucho en los medios de comunicación que me dan oportunidad para para que puedan la gente ir a comprar este producto ahorita vamos a poner un pedacito de un video de la turbina si tiene sonido ¿el volumen si tiene? ah ¿el agua de la turbina de dónde viene? ¿el agua natural? ¿el agua de la turbina? del rojo de agua y de los cerros de los cerros todo lo que se acumula ¿dónde lo podíamos oír? de nosotros eso sí ¿quién? ¿lo podíamos o no? se lo compramos se está cargando bueno pues mientras se carga Vicky yo creo que en esto hay muchas cuestiones notamos fotos de las actividades que ella hace que va mucha gente como lo hablamos ahorita del motor rock van ahí los shoppers 800 motocicletas y con la fauna cargando con los señores muy variados ahí ¿verdad? de las motos y lo de los bochos también es aquello es un gran atractivo que además representa una derrama económica para el pueblo nosotros en Sabina somos muy precisos invitamos a la gente que vaya pero que no lleve nada que no cargue gasolina que vayan a gastar a los pueblos porque luego nomás dejan la basura entonces la idea ahí hay leña hay carbón hay cerveza hay vinos hay carne hay postres hay todo entonces ¿para qué llevan de acá? y luego nomás nos van y nos dejan la basura entonces el pedido que haya derrama económica en nuestros pueblos yo creo es fundamental bueno del evento de Motorrug ahorita les también viene un video ahí un pedacito del evento el evento lo iniciamos en el 2010 con 100 motociclistas y ahorita ya van 1800 este último el quinto vinieron 1800 de Estados Unidos de toda la república y va a ser el 25 de abril espero pues mejorar la cantidad de bikers lo que pasa es que lo que hacemos es aparte del espectáculo que se les da la atención acampan en el parque tienen vigilancia las 24 horas del día ambulancia todo tienen ahí en Sabinas por eso les da la seguridad de ir entonces pues imagínense ya albergar ahí en nuestro parque esa cantidad de bikers que vienen aparte de sus familias en carnetas esos son los bikers que vienen en motos y el evento de bochos el primer evento que no lo hice este año fueron 400 bochos en Sabinas hay dos entonces toda esa gente que vino puede ganar una derrama económica importante entonces ¿por qué me gusta hacer esto? pues precisamente por eso porque haces algo diferente y algo divertido para para la comunidad y la derrama económica que queden yo no sé si se pudieron poner los videos en medio de mientras Vicky no sé primero un aplauso para a la gente hay una transición de preguntas si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta pasan el video y si no cerramos las preguntas no sé si alguien quiera comentar algo en este sentido Cieneguitas está hacia Agualeguas Nuevo León está hacia Agualeguas Nuevo León está en el límite de Sabinas y Agualeguas entonces si usted baja de la autopista o por la libre está en el entronje Agualeguas la cartera Agualeguas se morirá a Llega ¿verdad? bien ¿alguna otra pregunta? sí Pedro fue muy agradable para mí escuchar lo que jamás me imaginé hablar del Marqués de Aguayo afortunadamente yo soy de General Cepeda y la pregunta específica ¿dónde puede encontrar información sobre Miguel sobre el Marqués hay mucha información se ha estudiado mucho el antifundio del Marqués de Aguayo porque luego pasó a ser el de Los Sánchez Navarro tú le pones el internet el Marquésado de Aguayo y te va a aparecer una serie de referencias y libros y investigaciones que se han hecho era enorme toda la parte norte de Pobila y esta avanzada de Ignacio de Maya y del hermano Pedro Echever y Luisa es también parte del Marquésado ellos trataban de integrar parte de estas tierras de Nuevo León también el Marquésado es quizás una idea interesante ¿alguna otra pregunta? ¿Los arcos? no, no bueno los arcos es un centro de recreo en Sabina le decíamos un zumbido pero originalmente el primer zumbido es todo en las calles de Doctor Cos y Bravo estamos hablando del siglo XIX luego donde está la normal ahí estuvo también le decían las playas porque había una idea que había las playas y yo escribí hace ya más de 20 años 30 años casi un artículo en el periodo del pueblo de las playas al zumbido no se podía decir zumbido era tabú como decir los arcos porque los arcos eran un salón un negocio donde luego fueron a dar allá los los bebés ahí era un centro de recreo donde la gente iba a bailar y divertirse y dicen que muchos de Sabina y alguno que otro que iba a visitar ahí y aprendió a bailar ahí no sé si sea cierto eso eso se promociona solo dice dice el alcalde que con lo del fracking ahora que ahí no va a haber pozos en Sabina en una región muy cercana a Nampasos que en Sabina van a ser las oficinas y que va a haber mucha gente que va a llegar mucha gente a Sabina entonces sí le digo yo pero también eso va a acarrear aumento del vicio y lógicamente de las mujeres y demás entonces hay que tener mucho cuidado porque no todo es color de rosa sino hay que estar preparado para todo ese tipo de situación a ver que aunque ahora con el precio del petróleo parece que los fleckings lo están parando no sé si hay alguna otra pregunta con eso bueno pues este no podemos a ver videos a ver ya va a caminar a ver ojalá ya lo vamos a ver vamos a ver ojalá ¿vale? ¿vale sonido? ¿vale? 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 un recorrido por esta parte donde empezó se le llamaba la cuchilla este corte este recono que hace el río esta la turbina el canal tiene 914 metros lo hizo el filántropo sabidense don Manuel L. García para dar energía eléctrica a Sabina hidroeléctrica funcionó en su momento luego ya quedó como un atractivo turístico del pueblo es interesantísimo cuando hay secas casi se queda sin agua pero cuando llueve yo le llamo el ritual sabidense vamos todo el mundo ahí y cruzados de brazos estamos observando la caída en el agua y tú ves nadie habla y estás viendo aquella gente ¿verdad? viendo caer en el agua es un ritual muy interesante ¿no? muy muy este muy fotografiado yo creo que es el ícono sabidense más fotografiado en la parte de arriba la idea nuestra es poner una tabandera y hacer una vereda turística ya en los planteros últimos dos arcades pero bueno puntos y además está hecha ya si no necesitan ni agregarle mucho salvo los tres miradores y la tabandera pero la tabandera se vería se vería viniendo de Monterrey viniendo de Naredo viniendo ahí pasa el cañón viniendo de Villatama ya fabuloso ¿no? pero bueno a veces se atraviesan baches perdón este tipo de cosas que hay que tapar entonces este es el área de los parques recreativos el charco del ojo la comina y ahí en el rincón el ojo de agua ¿a la salida se dio algo? sí se llama la santa muy tradicional el famoso día de la coneja es tradición norteamericana con los visitantes del areo y de texas que van y esconden ahí los huevos de la coneja y demás así es don Manuel García era original don Manuel García era de Sabina se le anduvo fue vendedor de máquinas y que era un hombre que sabía ingles y demás su padre su madre era estadounidense y anduvo en la revolución en la rebelión de Catarino Garza sale del pueblo y se va a correr se va de marino en un barco y él con inquietud libertaria llega a Honduras participa en la revolución constitucionalista de Honduras llega general es de los beneficiarios de la revolución tiene grandes propiedades bananeras es un hombre que se hace millonario pero tiene mucha idea social en el norte les sacaba una página entera en 1934 que dice el millonario comunista de Sabinas por las ideas la esposa doña Teresa Rivera de García que era hondureña también tiene ideas socialistas porque iba a las escuelas en la época cardenista hacían el cuadro hay fotos donde está izada la bandera de la voz y el martillo y dice la foto abajo cantando la internacional y ella era la gente rica y estaba con la gente de la hacienda larraldeña con los pobres entonces muy interesante como tiene dinero luego tuvo problemas con los agraristas ¿sabías? ¿por qué? el partido comunista Sabinas que era muy fuerte lo acusaba de ser el gran capitalista y demás todo este tipo de cosas al final reparte sus terrenos los diferentes ranchos que tenía y murió en Honduras tiene cáncer curable y se suicidó es un personaje eso del pueblo que además ayudó mucho para el ojo de agua para la iglesia la plaza la plaza era la mitad de lo que teníamos él compró la otra manzana y quitiera las casas y amplía la plaza todo este asunto de la turbina yo estoy haciendo un libro maravilloso de cómo fueron haciendo la turbina tiene dos fugas la turbina nada más entonces el canal en 1914 metros eso es muy bien construido claro usaban el concreto a todo lo que era porque tenían miedo el uso del concreto estaba entrando y mucha varilla también muy cercana a una con la otra pues era construcción muy férrea muy macizante así es la escuela una escuela Manuel M. García y la esposa la otra Teresa R. García exactamente hay unos morinos de trigo a las autoras aviones antes del puente también esos morinos de trigo y muchas otras obras muy interesantes experimentó con algodón con vid con una serie de productos hizo la escuela técnica agropecuaria también que tuvo alumnos que estuvo egresado de bueno y el otro personaje inolvidable muy entrañable Sabinas pues don Armando Villarreal Luzano compositor autor de la morenita que fue maestro de algunos de ustedes en las escuelas secundarias primarias y en la normal verdad también el mejor actor teatral que ha tenido México de Sabinas Carlos Alcina es sabinense Alfredo Ramos Martínez gran pintor aunque está registrado en Monterrey tenemos reportajes donde está asegurando que en la ciudad hacienda narraldeña Sabinas estaba la salida hoy en la asociación ganadera es una escuela escuelas técnicas agropecuarias que hubo en Nuevo León a estos dos y toda la hizo y la regaló don Manuel García donde se experimentaba en el campo con nuevas variedades y demás un proyecto muy interesante que lamentablemente no se siguió y luego que ya lo volvieron a aplicar y esto a diferencia de la cabalgata que también se hace en Sabinas a los que yo he visto no se ahora no llevan a terceros en la mano porque los cabalgantes es usted que vean tiraderos y aquí vi que ha sido muy puntual con todos ellos que no hay que tirar basura que recojan toda una serie de situaciones porque de eso se trata está vi aquí y van damas también que llevan sus motos y luego pues ya que dejan las motos empieza la cervecita la carne asada y luego viene en la noche el festival de rock y no sería problema todavía no hemos llevado ni todo a la cárcel que no hay que tirar es increíble la afición que hay apenas verlo para notar y como los señores del mundo de 60 hasta 70 años felices se arriba esos sonidos si la seguridad se lo va a cuidar se cuida mucho que no vaya a haber problema también se esperen bueno no sé si hay alguna otra pregunta pero José Raúl que tiene la sesión es un aplauso para el colegio de la licencia de la gente es la esencia de café con historia conocer nuestros pueblos conocer sus personajes sus edificaciones su historia en este caso en las haciendas en el espejo de su tiempo a nombre de Cusión Historia Mexicana de Rira Ramos que es una mujer que ha apoyado este proyecto de la educación y a nombre de nuestro presidente que no pudo estar hoy Carlos Gómez Flores hablo con Antonio Jaime que está fuera de la ciudad y quiero que los saludara y que los invitara para el próximo martes 24 que expondrá el contador Antonio Flores Treviño cronista de García la hacienda de Icamol también una hacienda con mucha historia y esperamos contar con todos ustedes muchas gracias a todos gracias gracias